Este jueves arribó a la ciudad de Tarapoto la presidenta de la República Dina Boloarte para sostener una reunión de emergencia con el gobernador regional y otras autoridades por el tema de control de los incendios forestales que hasta hoy se registran en diferentes puntos de la región. Tras su llegada, un grupo de jóvenes con pancartas en mano se trasladaron hasta el frontis de la 3ª Brigada de Fuerzas Especiales del ejército acantonado en el distrito de Morales, donde sostenía la reunión para exigirle que tome acciones concretas en contra de la deforestación, los incendios forestales y otros atentados contra nuestro medio ambiente. ¡Dina! ¡Escucha! ¡Defiende a nuestros bosques! ¡Dina! ¡Escucha! ¡Defiende a nuestros bosques! ¡Aquí, allá el pueblo ganará! ¡Aquí, allá el pueblo ganará! ¡Aquí, allá el pueblo ganará! Moisés Saavedra, activista ambiental, manifestó que piden a la autoridad menos palabras. Los incendios vienen consumiendo grandes hectáreas de bosques y el gobierno central se ha demorado en declarar el estado de emergencia. Nosotros estamos reunidos aquí para hacer ver nuestra voz de protesta, para reclamar directamente a la Presidenta de la República que tome acciones concretas, que no solo diga unas cuantas palabras, entre comillas, que va a salir a defender los incendios, que va a salir a contrarrestar todas las cosas que está pasando, a defender nuestra naturaleza, a contrarrestar nuestros incendios, etc. Lo que siempre hacen las autoridades es dar un antalginazo. No hacen realmente acciones que verdaderamente hagan realidad lo cual nosotros como ciudadanos queremos que pasen y en este caso sería que se acaben con los incendios forestales. Y es por eso que nos agrupamos un grupo de jóvenes para reclamar a la Presidenta, para hacer ver lo que muchos callan. Nosotros somos la voz de las cuales muchos no pueden decir cuáles son sus protestas o cuáles son sus recramos hacia el gobierno. ¿Cómo retoman las últimas declaraciones de la Presidenta con respecto a los incendios que se han registrado aquí en la región San Martín? Son unas acciones que han demorado. Durante el tiempo que se han tardado en declarar estado de emergencia las distintas regiones de la Amazonía peruana, ¿cuántos bosques no se han quemado? ¿Cuántos animales no han muerto? ¿Cuántas personas no han perdido su producción agrícola? Eso es negligencia por parte del gobierno. Eso es que se ve cuando realmente las autoridades no quieren trabajar por los ciudadanos. Y es por eso que nosotros, los distintos colectivos de jóvenes, nos estamos agrupando para hacer el trabajo que las autoridades no están haciendo. ¿Cuándo vamos a ver a una alcaldesa provincial o a un gobernador regional estar donde las papas queman? Están apagando los incendios. Aquí están los héroes sin capa, que son los jóvenes que salen al frente, que salen arriesgando su vida, entregándolo por nuestra Amazonía peruana, por nuestro futuro. Aquí estamos nosotros. Más no están las autoridades que se sientan en sus sillones y ganan su dinero sin importar lo que pase en el futuro con nuestros bosques. Saavedra lamentó que la presidenta de la república haya desviado el ingreso principal al cuartel, omitiendo de esta manera la protesta de estos jóvenes. Claro, nosotros los jóvenes estamos aquí reunidos para hacerle ver cuál es nuestro reclamo, pero lastimosamente se fue por otro lado. ¿Quién nos va a pensar que tiene miedo la señora presidenta que le diga las cosas como son? ¿Que tiene miedo a los jóvenes? ¿Que tiene miedo a que le encaren las cosas malas que está haciendo ella como principal autoridad de nuestro país? Esa es una cobardía, señora presidenta. Si usted, entre comillas, se hace llamar la madre de todos los peruanos, pues dé la cara, dé la cara a los héroes sin capa que estamos apagando los incendios que está suscitando en la región de San Martín. Gracias.